¿Y si te quedas sin batería en la calle? Muy buenas tuto usuarios y bienvenidos a Tutoriales Aitorreo como no podía ser de otra manera y mirad lo que tenemos aquí Tenemos un powerbank de auken de inera más y nada menos que 30.000 mAh 30.000 mAh Impresionante Es una capacidad brutal Pero es que además este powerbank de auken cuenta con carga rápida de Qualcomm la Quick Charge 3.0 Una auténtica maravilla que es que no nos vamos a distraer más hablando sobre él Y vamos a verlo directamente en el unboxing Vamos con el unboxing de este fabuloso powerbank de auken de nada más y nada menos 30.000 mAh Una capacidad bestial Pero una capacidad bestial Vamos allá Vamos allá Haciendo cuentas Si por ejemplo la batería del UMI Super tiene 4000 mAh Pues para saber cuántas veces te podría cargar el UMI Super La cuenta que podríamos hacer es 30.000 entre 4000 Y nos daría el resultado exacto Bueno, tenemos el manual de instrucciones que por el grosor puedo llegar a la conclusión de que efectivamente Están en castellano Están en castellano Están en castellano La tarjeta de la garantía Vale, auken tiene garantía, ya lo sabéis Y como no podía ser de otra manera El powerbank Que madre mía Menudo pedazo de powerbank Madre mía Madre mía Viene con batería Viene con batería De hecho se enciende la linterna y todo Y... Wow Wow No me lo puedo creer Vale Acabo de ver una cosa que no la había visto Ni siquiera en las especificaciones del producto Vale Bueno 30.000 mAh de capacidad de batería Tenemos Y aquí en las especificaciones más pequeñas Que no sé si vamos a alcanzar a leerlas Espérate Vamos a ajustar bien esto para alcanzar a leerlas A ver si enfoca Sí que enfoca Capacidad 30.000 mAh ¿Vale? Aquí pone que son 11W hora El input 5V a 2.4A Input 2 5V también A 2.4A Output 1 De 5V a 6.5A A 3A De 6.5A A 9A En 2A De 9V a 12A En 1.5A Es decir Esa es la carga rápida De Qualcomm QuickShare 3.0 La salida normal Output 2 Son a 5V A 2.4A ¿Vale? Ahí están las especificaciones Las he ido leyendo yo Porque es bastante difícil que lo vea la cámara Como vemos ahí el Qualcomm 3.0 Quick Charge Aquí tenemos el logo de la marca Ok Y aquí tenemos el botón de Power Que como vemos Si yo le pulso Se pone en verde Esto En la review veremos lo que significa Pero de momento vamos a ver que tenemos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Puerto de carga rápida ¿Vale? Puerto de carga rápida en naranja Puerto de carga normal El I.O. En verde Entrada para carga en micro USB Entrada para carga en el cable de Apple Creo que es el iLite este O no sé cómo se llama exactamente Me acaba de dejar bastante impresionado Es muy universal Es muy universal porque lo puedes cargar Tanto con el cable micro USB De cualquier Android Como con un cable de Apple Y eso está muy bien Ah, no, 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 no A ver, espera Espera, espera, espera Vale, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí es el cable de... Sí, sí Es el cable de Apple Aquí nos han incluido un cable ¿Vale? Un cable USB A USB tipo C Claro que yo te iba a decir Es el de... Es este, ¿no? Perdóname, me he equivocado Es el tipo C No, 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 no Es el de Apple ¿Vale? Pues el tipo C aquí no entra Y aquí tampoco En el micro USB O sea, sé que esto es un cable tipo C Y esta entrada es O bien micro USB O bien cable de Apple ¿Vale? Y aquí tenemos Este fabuloso Powerband de Aukey De 30.000 mAh Llamado Lifting Powerband Bueno, tuto usuarios Ya habéis visto Que llevar el enchufe De tu casa En el bolso O en la mochila Es totalmente posible Gracias a los chicos de Aukey Porque esto es una auténtica Central nuclear Es que es impresionante Si ya hablábamos De central nuclear En el Powerband de Xiaomi Esto lo supera Vamos Con creces Así que nada Tuto usuarios Nosotros nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!